Entonces en ese momento, cuando el hombre se acercaba y a ponerme las cadenas y me quería cortar las venas, dijo te mato de una vez. Entonces llegó un hombre moreno, bien acuerpado, entonces lo cogió así y lo retiró de una, le dijo no le hagas daño a esa. Dijo no le hagas daño, entonces se lo llevó para allá. Y entonces yo dije, Dios mío, ¿cómo tú en este momento de verdad mandas tus ángeles para que me libren? Gracias por ver el video.